... Hoy 14 de abril se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República en España y aquí en Palencia se ha querido recordar aquel momento junto al monolito que está en la Carcabilla, en el Parque de la Capital, levantado en homenaje a las víctimas de la represión del franquismo. Aseguran que el espíritu de la República está más vivo hoy que nunca y confían en que pronto llegue esa que denominan la esperada Tercera República. Tenemos más vigencia que nunca nuestras reclamaciones. Creemos que de nuevo nos estamos viendo de frente de los nietos de los señores que mataron a los nuestros, más blanqueados por la sociedad, con otro aspecto, pero con las mismas líneas políticas. Estaremos de frente defundiendo la democracia, la justicia y la igualdad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy miramos al campo porque la campaña de regadío va en estos momentos a buen ritmo. Ese es el balance a estas alturas. Se espera que haya unos meses tranquilos y que el suministro de agua esté prácticamente garantizado. Más si cabe en la cuenca del Pisuerga, donde la modernización está más extendida, pero en el Carrión tampoco se esperan grandes dificultades este año ni tener que depender de Riaño. Además ya conocemos las asignaciones por hectárea, 6.000 metros cúbicos en el sistema del Pisuerga y 5.000 metros cúbicos en el sistema del Carrión. Tras el accidente del año 2012, este punto en la exclusa número 13 del Canal de Castilla, a la altura de naveros de Pisuerga, se someterá a un lavado de cara que mejore la seguridad de la zona. Se trata de la construcción de un nuevo puente y mejora de elementos patrimoniales dentro de los entornos del canal que lo potenciarán además como destino turístico, un proyecto que les adelantamos ayer y que hoy les contamos in situ. Se estabiliza el número de contagios en la provincia, pero sigue preocupando el nivel alto de los indicadores de riesgo. La mejor solución, la única esperanza para salir de la pandemia es la vacunación. Mañana están citados en campos góticos los ciudadanos de entre 70 y 74 años de Palencia Capital y también del área de salud de Palencia Rural. Y en Deportes hoy les contamos que el Palencia Cristo Atlético no es el único equipo palentino que atraviesa una buena racha. En Fútbol Sala, el de Porcilguardo está a un solo punto de obtener el paso a los play-offs de ascenso. Es más, los de Javier Uceda ya han conseguido una plaza para poder disputar la Copa del Rey. Comenzamos hablando de noticias que afectan al sector agroganadero. Mediados de abril, hace ya 14 días que comenzó la campaña de riego en la provincia y las previsiones auguran unos meses tranquilos, con agua. En principio, suficiente para todos. Es verdad que la modernización de regadíos más extendida en la cuenca del Pisuerga hace que se respire allí con más tranquilidad, donde se han hecho inversiones. Pese a todo, en la cuenca del Carrión son optimistas y no esperan este año pugnas por las cuotas de agua procedente del pantano de Riaño. El 1 de abril comenzaba la campaña de regadío y con ella las miradas al cielo. Las expectativas son buenas. En principio, los embalses no están llenos porque no se pueden llenar, pero están prácticamente igual que el año pasado. Son 145 octómetros, me parece, que tienen al día de hoy. A pesar de tener buenas previsiones en este 2021, no quieren agotar los recursos para las próximas campañas. Todo lo que se pueda dejar en los embalses es bueno dejarlo. Entonces, el cuidado con el agua es fundamental para salvar la campaña y para poder tener agua para otras campañas si este año no se necesita. La lluvia no solo les hace ahorrar agua, sino también combustible y de esta manera consiguen que sus costes se reduzcan para que el precio del producto final no aumente. Los productos agrarios no suben, pero todos los productos que el agricultor utiliza para sacar esos productos adelante cada vez valen más. Entonces, hay que ahorrar esos costes para que sea rentable el campo. El colchón que se les ofrece es el embalse de Riaño, pero con él llegan las polémicas. En vez de tirar tanto de Riaño, igual con menos de Riaño teníamos bastante y la polémica se calmaría. Hombre, este año polémica con Riaño no hay porque Riaño está muy bien. Una campaña que ya está en marcha para cultivos como la alfalfa, la remolacha o el maíz. La Confederación Hidrográfica del Duero, en la comisión de desembalse, ha fijado ya los volúmenes mínimos de reserva, teniendo en cuenta que las cantidades acumuladas en nuestros pantanos están por encima de la media de los últimos 25 años. De este modo, en el sistema del Pisuerga se permiten asignaciones de hasta 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea para los regantes. En el sistema del Carrión, esta asignación es algo inferior de 5.000 metros cúbicos por hectárea. Son cantidades similares a las de la campaña anterior. Con la campaña asegurada, desde la CHD, desde la Confederación, miran al cielo esperando que continúan las lluvias de la primavera. Lluvias que servirían para evitar que los pantanos se resintieran. Ojalá siga lloviendo, que está lloviendo algo, y ojalá pudiéramos almacenar el máximo posible para asegurarnos la campaña de riego del año que viene. Esta, como digo, está totalmente garantizada, pero hay que hacer las cosas de manera, utilizar muy bien el recurso para que el año que viene podamos tener la misma buena situación como en este año. Y no abandonamos el ámbito agroganadero, rechazada la proposición no de ley del Partido Popular para seguir controlando la población del lobo. Así lo denuncia Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, quien defendió la PNL, que pretendía evitar que el lobo entrase en el régimen de protección especial e impedir así que pudiera ser cazado. Votaron en contra, PSOE, Unidas Podemos y Teruel existe. Marcos recuerda que en los últimos 10 años las comunidades donde se ha permitido el control mediante la caza, la población de esta especie ha aumentado hasta en un 20%. Ayer ya se lo adelantamos y hoy in situ se lo ampliamos. En Naveros de Pisuerga, donde en el año 2012 fallecieron 6 personas en accidente de tráfico, en un puente sobre el Canal de Castilla, la exclusa número 13, se ha presentado hoy un proyecto de reforma de rehabilitación de todo su entorno. Marta Caña, cuéntanos. Este punto, la exclusa número 13 del Canal de Castilla en Naveros de Pisuerga, se someterá a una importante actuación en la que gracias a un nuevo puente se mejorará la viabilidad y accesibilidad a la zona. Estas actuaciones están contempladas dentro de los presupuestos generales del Estado desde 2018, con un valor cercano a los 3 millones de euros y permitirán además la mejora de los entornos del Canal de Castilla, una de las obras de ingeniería más importantes de nuestro país. Ocurría en agosto de 2012. Seis personas de la misma familia perdían la vida en un accidente en este puente, en Naveros de Pisuerga. Tras el accidente, comenzaban los trámites para encontrar una solución a este punto negro de la carretera, un proyecto que hoy ve la luz. Trabajar por mejorar este elemento, el Canal de Castilla, no es un trabajo, sin duda, es un disfrute y es una oportunidad. El eje principal de estas actuaciones será la construcción de un nuevo puente que mejore la seguridad y accesibilidad entre ambos lados del canal. Y aquí, evidentemente, sigue habiendo un problema de seguridad en el tráfico de esta carretera, un problema para el que se trata de buscar una solución en la que todas las administraciones que podemos echar una mano intentamos aportar lo mejor de cada una de ellas. Las actuaciones, además, se ampliarán a los entornos del canal, con la rehabilitación y puesta en valor del Molino, la Casa del Exclusero y demás elementos patrimoniales de su alrededor. Sirven para el servicio público, no en vano es una infraestructura hidráulica que, además de su enorme carga como bien interés cultural y enorme carga turística que tiene. El objetivo de mejora de seguridad se fusiona con la importancia turística. Y de otra manera poner en valor este gran patrimonio que constituye el canal y en este caso la exclusa 13 del canal. Un proyecto con el que hoy Marga, madre de uno de los niños fallecidos en el accidente, ve por fin la luz al final del túnel. Fue muy importante, pero fue muy costoso y ahora ya veo como una especie del final del camino. Un punto negro en la carretera que dará paso a un nuevo entorno seguro. Bueno, hay otros proyectos que avanzan pero no al mismo ritmo. Ayer mismo les dábamos cuenta de la licitación de un tramo de la futura línea de alta velocidad entre Palencia y Cantabria. Hoy el delegado del gobierno en esa misma convocatoria no se ha atrevido a dar fechas y plazos de finalización de esta deseada infraestructura. Ahora se ha autorizado, se ha anunciado la licitación de este tramo hasta Musco y por tanto una vez que esté adjudicado podremos hablar del plazo de ejecución de ese tramo. Avanzar plazos siempre es una estimación que es preferible yo creo no hacer y es mejor dar siempre los plazos reales una vez que estén adjudicadas las obras con la oferta que haga la empresa adjudicataria. Y los bomberos profesionales de toda la comunidad, también los de Palencia, se han concentrado esta mañana frente a las Cortes de Castilla y León en Valladolid. piden que se anule el último plan sectorial aprobado por la Junta ya que no se ajusta a las necesidades reales de cada parque. Por ejemplo, en el caso del de Palencia, que es de tipo 1, se establece que siempre debe haber como mínimo 4 bomberos de forma presencial. Lo que dicen es claramente insuficiente ya que si uno tiene que estar de telefonista, tan solo quedarían 3 bomberos para poder salir y actuar en una intervención. Hay que recordar que ahora mismo en el de Palencia, hay siempre de forma presencial 9 o 10 bomberos, cifra que confían en que se mantenga por parte del Ayuntamiento pese a este nuevo plan sectorial que ha presentado la Junta. Y ahora nuestra imagen de portada, un año más en Palencia se recuerda el inicio de la Segunda República, que es el 14 de abril del año 1931. Han pasado 90 años desde entonces, pero insisten, muchas de las heridas están más abiertas que nunca ante la aparición de partidos de la ultraderecha. El monolito del Parque de la Carcabilla levantado en homenaje a las víctimas del franquismo ha vuelto a acoger como cada 14 de abril un acto de recuerdo de la Segunda República 90 años, hace hoy que se declaró. No se nos va a olvidar jamás esta fecha, es una fecha para nosotros que no es entrañable sino necesaria para continuar, continuar soñando con la llegada de la Tercera República. Aseguran que el espíritu de esa Segunda República sigue latiendo y con más fuerza ante la aparición de partidos de derechas que quieren borrarlo de nuestra historia. Tenemos más vigencia que nunca nuestras reclamaciones, creemos que de nuevo nos estamos viendo de frente de los nietos de los señores que mataron a los nuestros, más blanqueados por la sociedad con otro aspecto pero con las mismas líneas políticas. Estaremos de frente defundiendo la democracia, la justicia y la igualdad. Hoy echan la vista atrás pero sobre todo lo hacen con la ilusión, dicen de que pronto llegue a nuestro país una Tercera República que dé a los españoles el derecho a elegir. Tenemos el anhelo de volver a construir una república que defienda los servicios públicos, que hable de sanidad pública, que hable de educación pública. No hay nada más democrático que entre todas y todos los españoles y españolas podamos elegir quién es la jefatura del Estado. Un capítulo de nuestra historia, la Segunda República que cumple hoy 90 años y que despierta la nostalgia de aquellos que sueñan con un cambio. Del plan de empleo local para los municipios de menos de 5.000 habitantes y de la petición del Partido Socialista de no dejar caer en el olvido el Ari de los barrios de San Pablo y Santa Marina les hablamos a continuación junto con otros asuntos del día en nuestro capítulo de breves. 186 ayuntamientos del medio rural se van a repartir más de 820.000 euros para contratar desempleados de sus localidades. Se trata del plan de empleo local para municipios de menos de 5.000 habitantes, plan cofinanciado por la Junta y la Diputación que busca que los parados trabajen en distintas obras y servicios de interés para su localidad. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia ha mostrado su malestar por no estar incluida en el futuro Consejo Sectorial de Turismo del Ayuntamiento. No entiende ni quiere aceptar que no forme parte de este órgano como miembro de Pleno Derecho. Espera que finalmente el consistorio rectifique y cuente con un vocal de esta asociación. El Partido Socialista reclama que se impulse el ARI anunciado para el barrio de San Pablo y Santa Marina. Los socialistas recuerdan que en 2019, días antes de las últimas elecciones municipales, el entonces alcalde Alfonso Polanco prometió que independientemente del resultado de los comicios, esta petición seguiría su curso. Piden que vuelvan a insistir sobre este ARI sobre el que todavía no hay respuesta. La iglesia de San Pedro en Fromista se perfila como escenario de la entrega de los premios de Castilla y León. La cita es en una semana, en concreto el próximo día 21 de este mismo mes, dos días antes del Día de la Comunidad. La última vez que la provincia acogió esta entrega fue allá en el año 2004, en este caso en Carrión de los Condes, concretamente en el monasterio de San Zoilo. Y más reconocimientos porque el Consejo de Gobierno Regional acordará mañana conceder la medalla de Castilla y León en su categoría de oro al director general de Renol España, José Vicente de los Mozos. De esta manera buscan reconocer su compromiso con la comunidad, con la industria y el empleo, así como su propio perfil humano. Estas imágenes corresponden a la designación de de los Mozos como hijo predilecto de Palencia, aquí en el Teatro Principal de la Capital. Abrimos bloque de información COVID con los datos que nos deja la pandemia en Palencia, en toda la provincia. Tercer día consecutivo sin sumar fallecidos en los hospitales, además bajan los casos y las últimas 24 horas se han comunicado 17 nuevos. Las altas aumentan hasta las 2.157 y los brotes se mantienen en los 28. Y repasamos también como cada día los indicadores de riesgo, la incidencia a 7 días sigue bajando, se sitúa ahora en 110 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad de las pruebas se mantiene en el 8%. La ocupación en planta sigue en un 6%. Hay 27 pacientes COVID. Tampoco hay cambios en la ocupación de la UCI que sigue muy alta al 41% con 15 personas con coronavirus en la unidad de críticos del CAUPA. Por cierto, que el PSOE reclama que se garantice el traslado de todos los habitantes del medio rural a su correspondiente centro de salud para la vacunación. El grupo socialista en la diputación pide a la presidenta que se coordine con la Junta para facilitar el acceso de las personas mayores a estos lugares cuando les toque vacunarse. Aseguran que las arcas de la diputación cuentan en estos momentos con un remanente suficiente como para contratar por ejemplo los servicios de la Asociación de Taxis del Medio Rural para garantizar este transporte y facilitar las cosas sobre todo a la población más envejecida. Y seguimos pendientes de conocer cómo condicionará el calendario de vacunación que se ha cancelado la distribución ayer mismo de la vacuna de Janssen que esta semana ya saben que iba a llegar a la comunidad y por lo tanto también a Palencia. Mientras tanto y a corto plazo hay citas importantes en cartera todas ellas en el centro de vacunación masiva de Campos Góticos en la capital. Alba Miguez. Después de cuatro días mañana jueves vuelve a abrir sus puertas el pabellón de Campos Góticos se reanuda la vacunación masiva en la capital. Mañana jueves va a ser el turno para las personas de entre 70 y 74 años espera que a lo largo del día por aquí pasen unas 4.600 personas de la capital y también de los pueblos del Alfoz. Arrancará la vacunación a las 9 de la mañana y se les va a poner la dosis de la fórmula de Pfizer. El viernes va a ser el turno para las personas nacidas en 1952 y 1953. Punto final a la información general a continuación los deportes con Hugo Cancho. Hoy en los deportes comenzamos hablando con el presidente del Palencia Cristo Atlético en un momento inmejorable para el equipo. A cinco jornadas para el final de la Liga puede conseguir el ascenso matemático y no solo eso si ganan todos los partidos dependen de sí mismos para proclamarse además campeones. Este año apostamos y dijimos que el objetivo era ascender. El logro de llegar a alcanzar la Liga sería maravilloso pero vamos el segundo puesto tampoco está mal. Este fin de semana se espera la mejor entrada de la temporada en la balastera. Reciben además a la gimnástica segoviana. Vamos notando que efectivamente gente que no acudía al fútbol está yendo y era nuestro objetivo ilusionar a la gente con resultados y si es posible con el ascenso para que Palencia vuelva a tener un equipo en segunda B y que la gente se enganche porque yo creo que es una ciudad de fútbol y que además la ciudad se lo merece. La unión de una plantilla joven y repleta de Valentinos ha sido una de las claves de esta temporada. Entre todos hay una unión que yo creo que es la que hace que ese grupo esté funcionando como está funcionando. El Palencia Cristo Atlético aspira a seguir creciendo después de conquistar el ascenso. Esperemos que que todo vaya así y vayamos creciendo un poco en general. Un domingo para la historia y para cumplir los sueños de muchos palentinos que aspiraban a tener un equipo de fútbol que les ilusione. También hablamos de fútbol sala. El Deportil Guardo ha conseguido su tercera victoria consecutiva. Tiene muy buenos resultados esta temporada y ha conseguido también clasificarse para la Copa del Rey. Están solo a un punto de conseguir el ascenso. La tercera victoria consecutiva. Estaban dejándose el arma en cada partido y hoy sabían que la gente no podía fallar y lo han dado todo. Y con Gómez que mantuvo la portería cero aunque en un partido muy reñido que no fue fácil ganar. Todos pasamos por buenas épocas y ahora estamos todos bien en el equipo y estamos bien como grupo y las victorias no salen y la portería cero otra vez. Unas tortillas que le hemos jodido otra vez. El Deportil Guardo celebra la plaza que se ha asegurado en la Copa del Rey después de un partido en el que Mike destacó con muy buenas jugadas. Está quejado de una dolencia en la planta del pie y joder al final el esfuerzo que está haciendo es de agradecer que sabía que hoy faltaba Beto y tenía que darlo todo y nada que reprocharle a los contarios. El equipo de Javier Uceda ha obtenido unos resultados inmejorables hasta ahora. El otro casi lo tenemos ahí porque dan unos cuantos partidos que dan muchos puntos y esperemos sacarlo en el Esteo el siguiente final y pensar en lo que nos queda. Dos partidos que son finales. Este sábado juegan contra el Esteo y si ganan o empatan podrían volver a Palencia como clasificados para el playoff de ascenso. Y hasta aquí la información de deportes de hoy. Ya saben, mañana más a las 2 y a las 8. Lucirá el sol mañana en general en toda la provincia pero las temperaturas seguirán siendo bajas. Lo vemos con detalle. Mañana después de días de ausencia volveremos a ver el sol en la provincia palentina pero las temperaturas no acompañarán al astro rey. Seguirán siendo más bien bajas sobre todo las mínimas que bajarán por debajo de los 0 grados en la zona de la montaña palentina. Así podrían alcanzar los menos 2 en algunas localidades como Barruelo de Santullán. Temperaturas máximas que alcanzarán los 14 grados a lo largo del día. Entre 0 grados y 14 serán las temperaturas en la zona de la Vega de Saldaña donde también como veíamos en la zona norte lucirá el sol durante toda la jornada. Sin rastro de nubes en Villada o en Fromista temperaturas que podrían alcanzar los 17 grados pero bajar hasta los 2. Cielos despejados también en paredes de nava nubes con tendencia a la evolución y a desaparecer en localidades como Becerril de Campos. Temperaturas máximas ligeramente agradables pero mínimas que caerán y bastante por lo que tocará abrigarse. Temperaturas que en la zona del Cerrato podrían alcanzar los 17 grados pero por contra bajar también hasta unos fríos 2 grados centígrados. Día de sol también en la capital palentina con temperaturas extremas que oscilarán entre los 19 grados y los 2. De cara a los próximos días las mínimas continuarán siendo más bien bajas. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su museo de Saldaña buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La cueva de los franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Así nos vamos. No hay tiempo para más. Saben que regresamos mañana en los horarios habituales que son las 2 y las 8 de la tarde. Les deseamos como siempre que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!